Que porque sea bonito, buen amante y bien parado no crean que me llorare Es verdad que está muy bueno que todo lo hace bien, de hecho más no le voy a rogar Yo no soy como las otras que siempre se han humillado suplicando su creer Yo si yo estoy contenta lo que tengo es la vaquera Con PharmaTon Sin PharmaTon Con PharmaTon Sin PharmaTon Con PharmaTon